Un poco es contarles en qué consiste este último beneficio que lanzó ANSES que la inscripción empezó este lunes 24 de octubre. La condición, el requisito que tiene este beneficio puntualmente es para las situaciones sociales de las personas de extrema vulnerabilidad social. ¿Esto qué significa? Que son para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingresos. Uno de los requisitos es para las personas que tienen entre 18 a 64 años. Y el otro requisito fundamental es que no tienen que tener ingresos económicos que pertenezcan a los beneficios de ANSES. ¿Esto qué es? Asignación universal por hijo, el fondo de desempleo que saben cobrar las personas también, la tarjeta alimentar, la asignación por embarazo, es decir, pensiones, jubilaciones, todos aquellos beneficios que dependan del organismo de ANSES. ¿Y cómo es el sistema de la inscripción? Aquellos que quieran acceder, ¿cómo tienen que hacer? Cuando se lanza el beneficio ANSES, dice que la forma de acceder a este beneficio es a través de las oficinas de ANSES, es decir, sin turno, presencial, la gente va y se anota. Para las localidades pequeñas, como en el caso de San Carlos Sur, las comunas cuentan con el área social, que en este caso sería en esta oficina, para que la gente pueda acceder a tener información en el asesor ambiente y para inscribirse también. ¿En qué días y horarios te pueden encontrar acá en la oficina aquellos que quieran consultar? Acá en la oficina de San Carlos Sur estoy todos los días miércoles de 8 a 12. Lo que te quiero decir también es que las personas que necesiten inscribirse o se quieren acercar para inscribirse, tienen que hacerlo con el DNI, con el numerito de QIN, clave de seguridad social y un CBU que pertenece, digamos, a una cuenta bancaria, porque son los tres requisitos que se cargan en la página al momento de la inscripción. Bueno, Ana, ya que estamos, aprovecho para preguntarte qué servicios o en qué podés ayudar vos a la comunidad, para aquellos que todavía nunca se acercaron acá a la área social, ¿en qué los podrías ayudar? Mirá, justamente la área social es bastante amplia la función que tiene y el trabajo que hacemos acá desde la oficina. Puntualmente para los trámites de ANSES, sobre todo cuando ANSES lanza programas o beneficios la gente viene acá a consultar o puede venir a consultar sobre requisitos y demás, como hicimos con este último. Y después, asesoramiento y gestión para las pensiones no contributivas, que eso ya no se hace más acá en las comunas, sino que se deriva a la parte de salud para que la gente, la persona pueda acceder al beneficio pensional. Después también en cuanto a jubilaciones también se viene asesoramiento, en caso de corresponder se sacaron los turnos en ANSES para que la gente pueda acudir, porque ese es un turno presencial también que corresponde para el titular. Y bueno, así hacemos también un trabajo en red con la escuela, con otras instituciones y demás para lo que desde el área se puede ofrecer, visitas domiciliarias, entrevistas focalizadas dependiendo de la situación en la que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video